El tema que voy a tocar hoy es resultado de más de 10 años que yo he participado en organizaciones comunitarias en Nueva York, en los Estados Unidos, principalmente Nueva York, organizando con la comunidad latina en ese estado. También soy abogada, en ese sentido he representado a varios casos representando inmigrantes, ¿verdad? Y soy profesora de Derecho y en ese contexto también he manejado el tema de migración y derechos migratorios y las normas. La cuestión de género ha sido algo que me ha interesado mucho, ¿verdad? Primero, porque soy mujer. Segundo, porque yo, mi mamá, mi madre, migró de la República Dominicana antes de yo emigrar de la República Dominicana, mi madre llegó a los Estados Unidos sin documentos, indocumentadas, al final de los 70, y me dejó a mí con mis abuelas, con mi abuela en la República Dominicana. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos, aprendí de los esfuerzos y el trabajo que pasan las mujeres, principalmente migrantes, trabajadoras, mujeres sin documentos. ¿Y qué se puede hacer en cuestiones de derechos para mejorar la situación de la mujer migrante y también para mejorar la situación de mujer migrante en el sentido laboral? La mujer migrante es más del 50% del migrante en los Estados Unidos. Como latina, yo represento una persona en los Estados Unidos, pero sabemos más de 45 millones de latinos, latinas, en los Estados Unidos. A ver si puedo... Podemos ver aquí lo que llamamos, lo que vemos son números de la movilización de la mujer migrante en el mundo entero. Podemos ver que comenzando en los 90 hubo un flujo de mujer que ahora mismo es más del 50% en muchas de las regiones del mundo. La mujer caribeña, la mujer latina, de Latinoamérica, fue la primera mujer migrante a subir, a ser más del 50% de la población migrante. La mayoría de esas mujeres se concentran, viven en los Estados Unidos, donde hoy tenemos como entre 25 a 30 millones de personas latinos, latinas, nacidas en Latinoamérica y el Caribe. 12 millones sin documento, sin documentado. Pensaba que habíamos más de 12 millones, pero ese es el número estimado que nos da el censo de los Estados Unidos. El interés particular en cuestiones de la mujer y globalización, y particularmente cuestiones económicas. Resulta, como les expliqué, de la inmigración mía y de mi madre, pero también en los últimos 10 años yo he estado trabajando con personas, principalmente hombres, que son sujetos a deportación, por razón de las leyes migratorias de los Estados Unidos, que han cambiado bastante. La última reforma en los Estados Unidos fue en 96, pero después del 9-11 el gobierno americano ha ajustado bastante la manera en que ejerce, practica lo que llamamos la inmigración, pero también las leyes del enforcement, de cómo manejan la aplicación de la ley. Hemos visto después del 9-11 varias nuevas normas en la manera en que son deportadas a la persona. Lo que hemos visto en particular es que después del 9-11 muchas personas que cometieron crímenes en los 80 y 90, hoy en día, después del 9-11, ahora son sujetos a deportación automática y la mayoría de esas personas son hombres. Lo que quiere decir que la mujer, la mujer migrante, se está quedando atrás y la mujer migrante es la que está manejando la familia. Es un fenómeno que ha resultado en que la mujer migrante, ahora es la cabeza, la persona que maneja todo lo que tiene que ver con el aspecto económico y social, lo inmediato de la familia. Entonces, eso en los Estados Unidos se está viendo más y más y también la mujer está dominando, es la que maneja la familia inmediata, pero también es la persona que está también encargada de la familia que dejó atrás en el país de origen. Entonces, maneja lo que tiene que ver con el trabajo y lo económico en el país donde migra, pero también en el país de origen. Podemos ver que en los países latinoamericanos, en términos de remesas, que es la manera más limpia de ver la contribución de los migrantes económicos, podemos ver que el migrante manda, del 2007, el número era 65 mil millones de dólares. Más del 50% de ese dinero, de las remesas, viene de la mujer. La mujer gana menos que el hombre, pero ha podido, contribuye más al capital y la inversión a los países de América Latina y el Caribe. La crítica es que la mujer es principalmente visto como un ser económico, no solamente contribuye al capital doméstico donde está, pero también al capital de los países de la región de América Latina y el Caribe. Y principalmente en los países que la recibe, he visto más y menos como una persona, como un individuo, con derecho. Podemos ver que la mujer es discriminada, no solamente en términos del tipo de trabajo, la mayoría de los trabajos que hacen más y más las mujeres migrantes en los Estados Unidos, es trabajo de servicio, doméstica, cuidado de niños, cuidado de ancianos, y menos trabajo, los hombres hacen más trabajo empresarial, también de servicio, pero tienen salarios más altos que las mujeres.